Pues nuevamente, como el año anterior, estamos cumpliendo con una de las cláusulas del contrato. Tenemos que hacer entrega de estos uniformes, pero a la vez quiero destacar el hecho de que me da mucho gusto estar aquí con ustedes porque este es un organismo que va a la vanguardia en la prestación de los servicios y no es por darle escoba, sino que es la realidad. La gente aprecia mucho el trabajo que se está realizando en el campo. Obviamente hay deficiencias o insuficiencias como en cualquier organismo. Sin embargo, lo que apreciamos en la realidad en el campo es que se está haciendo un buen trabajo. Que la gente de drenaje, que la gente que está en el área de comercialización, que todos los que están cumpliendo una labor dentro del organismo lo están haciendo con eficiencia, con eficacia y eso se refleja en la comunidad. La gente habla bien del trabajo. Obviamente también estamos en una época donde el consumo de agua se aumenta y los caudales disminuyen porque es la época de esquiaje. Entonces eso nos pega también, pero la solución ya está a la vuelta de la esquina. Tenemos la aprobación de dos pozos adicionales a los que estamos explotando y eso nos va a permitir satisfacer de mejor manera las necesidades que tenemos del vital líquido. Por eso me atrevo a comentarles a todos ustedes que el próximo año Capama será un orgullo municipal dentro de la administración que encabezo. ¿Por qué? Porque vamos además saneando las finanzas, pagando los adeudos que se tenían y de esa forma este organismo va a ser en un futuro inmediato autofinanciable. Y de eso aquí el director nos va a poder más adelante comentar cómo es que se están haciendo todo este tipo de economías para poder cumplirle a la gente de Apaxingán y a los trabajadores de Capama. Qué bueno que el día de hoy, esta tarde, estamos testimoniando la entrega de los uniformes, uniformes que son de calidad, porque también así ya lo comentó nuestro líder sindical y que con plena seguridad les van a hacer de mucha utilidad para seguir cumpliendo con los trabajos que tienen encomendados cada uno de ustedes. Por eso estoy muy complacido de estar con ustedes esta tarde y de hacer del conocimiento de ustedes esto que tenemos ya de avances, además de que en estos tiempos vamos a iniciar ya los trabajos de la planta tratadora de aguas residuales. Eso también ya lo tenemos convenido y es parte de lo que tiene que estar verificando ya en el futuro inmediato aquí la dirección de Capama, porque va a ser quien opere la planta tratadora de aguas residuales. Apaxingán está avanzando en todos los rubros y eso quiero dejarlo muy patente con ustedes, porque además, en otro punto muy sensible que nada tiene que ver con el agua potable, pero que sí es conveniente que lo conozcan, es que tenemos un descenso pronunciado de la comisión de delitos aquí en el municipio de Apaxingán de un 35% del 2018 a 2019 y en los meses de enero y febrero el decremento es pronunciado y eso no es una invención mía, es la realidad. Ahí están las averiguaciones previas, ahora llamadas carpetas de investigación en la fiscalía en delitos de alto impacto como el homicidio doloso, como el robo de vehículo, como el robo a casa habitación, el robo a la gente que va caminando por la calle. Entonces, todo esto es parte de lo que está ocurriendo aquí en Apaxingán. Por eso ahora, ustedes ven a la gente salir a la calle, ir a los eventos públicos, cosa que antes no ocurría así. ¿Cierto o falso? Cierto o falso. Antes eran las 8 de la noche y no podían ir a comprar morisqueta. Ahora lo podemos hacer y con toda la confianza del mundo. Y estamos hasta las 2 de la mañana en los eventos públicos recuperando plazas públicas y eso se debe al buen trabajo que hacen los gobiernos municipales y en este caso el gobierno municipal que encabeza a su servidor. Bueno, ya no me voy a extender. Quiero felicitarlos por su trabajo, por toda la dedicación y el empeño que le echan a la realización de su encomienda y decirles que estamos muy orgullosos en el gobierno municipal, su servidor, el presidente municipal, de todo lo que están haciendo y que hago votos porque sigamos así y que ahora que tengamos más infraestructura podamos satisfacer las demandas de los consumidores. Bueno, pues muchas gracias y felicidades a todos por recibir su nueva dotación de uniformes. Felicidades. Quiero agradecer la presencia de nuestros amigos regidores que están aquí presentes, la maestra de Sidelia y Miguel Pasayo, por si se me olvidan. Miguel Pasayo, quienes están aquí con nosotros también dando testimonio de la entrega de los uniformes. Muchas gracias, se les agradece su presencia y agradezco mucho la presencia de todos ustedes, los trabajadores de Capama y el director obviamente que está aquí.